Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Oye, y ya estoy preparado mis amigos, señoras y señores. Vamos a ver con qué viene hoy el Mago en sí. Va a dar un fuerte aplauso el Mago en sí, muchachos. Mago, buenas noches, qué bueno que estés con nosotros. Sí, nos encanta tu segmento, está todo el mundo ahí pegado. A ver, ¿qué traerá el Mago? La gente, yo me lo encuentro en la calle. La gente, mira Dios mío, tu parte, yo me pego al televisor y yo lo veo y lo doy para atrás y para adelante. Si yo lo hago, imagínate. Imagínate. Cuando llego, lo doy para atrás. Tú eres el culpable, tú eres el que le da la idea de darle para atrás y para adelante. Pues mira, hoy vengo con algo interesante y algo un poco personal quizás, ¿vale? Y disculpa, pero yo traje mis cartas, trajo un marcador. Y yo quiero que, yo voy a abrir mis cartas, son todas diferentes. Que tú cojas una. Yo cojo una. Yo la puedo ver, no es un secreto que yo la vea. No es que yo la voy a encontrar, sino que voy a hacer algo con tu carta. Y yo quiero que tú le escribas, en vez de tu firma, en vez de que le pongas Alex, que le pongas tus problemas. ¿Mis problemas? Ajá. ¿A quién es vivo? Coge una carta y en vez de firmarla y de ponerle Alex, pues le pones tus problemas. Ah, en palabras. Ah, en palabras, en la frase tus problemas. Yo pensaba que tú querías que yo apuntara ahí tus problemas. Yo dije, diantro, pues vamos a hacer un par de cartas ahí. Ok, pues Alex, coge primero la que tú quieras. Ok, la que yo quiera. Sí. La que yo quiera. Mírala, no importa que yo la vea. Ok. Sí, mira, el 6 de diamante, enséñalo en cámara. Entonces, Alex, ahora con el marcador le escribe tus problemas. Tus problemas. Ajá, pero no los tuyos, sino que escriban la frase tus problemas. Ah, ya vale, vale. La palabra completita, tus problemas. Ok, muy pendiente, muy pendiente que tengo un mensaje para ustedes hoy. Ahí está. Tus problemas. Vale, y en casa, el 6 de diamante va a ser la carta de todos ellos. Así que estos serían tus problemas. Y en este caso, tus problemas y de todo el que vea el 6 de diamante serían tus problemas, porque ahí dice tus problemas. Ok, Alex, ahí, míralo ahí, qué bonito. Alex, ahora coge tus problemas, divido el paquete más o menos a la mitad, pon tu carta en el medio, le tiro todas las cartas encima para que se pierdan tus problemas. Ok. Alex, voy a dividir el paquete un poco, cortarlo. Y ahora, Alex, yo voy a sacar cuatro cartas. Tres, una, dos, tres y cuatro. Yo te las voy a enseñar una a una. Ok. Y yo quiero que tú me digas o que tú veas qué ves en esas cuatro cartas que yo voy a ir enseñando una a una. Dale. Vamos a hacerlo, mira. La primera carta de estas cuatro sería... Tus problemas. Tus problemas. Pues está bien, pues como la primera eran tus problemas, yo la voy a dejar encima de la mesa. Ok. Ahora, la segunda de estas cuatro, Alex. Ajá. ¿Qué ves? Tus problemas otra vez. Tus problemas otra vez. Pues está bien, pues mira, vamos a dejar tus problemas encima de la mesa. Se están duplicando mis problemas. Pues vamos a ver qué te enseña la tercera. Ah, bueno. Tus problemas. Alex, yo voy a dejar... Qué bueno que esto no es la vida real. Yo voy a dejar el seis de diamante con tus problemas ahí. Si te enseño la última, de seguro sigues viendo tus problemas. Pero no es hasta que despertamos y dejamos de enfocarnos en nuestros problemas y aprendemos a ver que en la vida... Alex, hay empatía. Empatía. Alex, aparte de empatía, también hay familia. Alex, aparte de tener familia, también vivimos en amor. Y sobre todo, aprovechar nuestra felicidad. Muchas, muchas, muchas gracias. ¡Guau, Mago, me encantó! ¿Cómo lo hizo? ¡Guau, Mago, me encantó! Muchas gracias, Alex, muchas gracias. ¿Dónde te puedo conseguir? Facilito, si tienes Instagram o tienes Facebook, tú escribes Mago MC, Mago MC, y ahí me consigues para que veas todos mis videos. Y si tienes algún evento, 939-284-7175. Envíe un mensaje por WhatsApp y con gusto te atendemos. Perfecto. Oye, Mago, pues yo me voy ahora porque ¿sabes quién llegó ahí? ¿Quién llegó ahí? Llegó Santa para regalar una planta de tu planta PR.com, Jedy. ¡Feliz Navidad! Llegó Santa y Jiji, que quieres regalar planta hoy de tu planta PR.com. ¡Jiji, cuidao, coge a Alex! ¡Feliz Navidad! ¡Jiji! ¡Dame acá el sobre! Dios mío, tiene energía. Oye, para que nos ayude aquí. Ivana, pasa por acá. Para dar un corriente a Puerto Rico completo. Gracias, Santa. Llegó. ¿Jiji, qué pasó? Pero, 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 Jiji. Esto va a traer problemas. El amor, el amor. El amor es una magia. Jiji, al juego, papi. Despierta, despierta, Jiji. Los regalos. Mira, los regalos, papi, los regalos. Ok, yo tengo aquí, Santa, ¿santa cómo está? ¿Estás bien? Bien, gracias al señor. Estamos aquí en Victoria. Santa, me gusta ese traje, ese traje, María. De gala, lo mejor para Puerto Rico gana. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, Santa, yo tengo una de esas plantas para regalar hoy. Mira, sigue una semana más el éxito de ventas, el pasado Black Friday, porque no queremos que te quedes apagado en tuplantapr.com, compra un inverte de 2000 watts y te llevas el segundo gratis. ¿Cómo es? Pagas una y te regalan la otra. Entra tú. Ahora mismo, mira, tuplantapr.com, tuplantapr.com y consíguela y te la llevamos a la puerta de tu casa totalmente gratis. Eso es lo que tienes que hacer, entrar a tuplantapr.com, que tienes garantía de un año con nosotros mismo. Entra ahora mismo a tuplantapr.com o puedes llamar también al 787-251-3131. Hasta esta semana está la oferta de compra una y te regalamos la otra. Muy bien, vamos por una planta, 641-2178. ¿Alguien en Puerto Rico se puede llevar esa planta? Viene. 641-2178. Primera llamada. Buenas noches. ¿Quién llama? Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Rosa de Guaynabo. Rosa, tengo 20 regalos. ¿Cuál es el número que tiene adentro el logo de tuplantapr.com? Escoge, escoge uno. El once. El once. Dale, jiji, el once. El once, jiji. Se va la planta. Cuidado ahí, jiji. Ahí está la once. Con karma, jiji, con karma. Uno, dos, tres. ¡No! Gracias, mi amor. Próxima llamada, 641-2178. Es lo que entra a la llamada. Recuerda que Leti de Guaynabo Dulce tiene dulce para todos los niños en el estudio. Perfecto. Muy bien. Guaynabo Dulce. 641-2178. Viene. Hello. ¿Sí que me habla? Chaira Ponte. ¿Chaira de qué pueblo? Humacao. 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 Mira, la once no era. De la uno a la veinte. ¿Cuál es la que tiene el logo adentro para que te lleves esa planta sin el modelo incluido? El modelo no está incluido. ¿Qué número? La doce. 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 Se va la planta. Se va la planta de tu plantapr.com. Ahí está, la doce. A la una. A la dos. Y a la tres. ¡No! ¡Qué pena! No me digas. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Tú sabes cuál era, Jiji? ¿Cuál? No. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Mira. Jiji. Era la catorce. Mira, era la catorce. Jiji, búscala. Búscala, Jiji. Ábrela. Oye, Jiji está. Mira. Era la catorce, Jiji. Quita de la once y la doce que escogieron. Ábrela, Jiji. Dejala abierta ahí, mira. Ahí está el logo. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala aquí, mírala aquí. Era tú. Era la... Ave María, mira. Mírala ahí. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. ¿Y esto qué pasó aquí? ¿Más flores? ¿Qué pasó? Oye, una pausa. Vengo ya. Esto es Puerto Rico gana. Ella quiere regalarle. Le quiere regalarle una planta. Esto es plantapr.com. ¡Feliz Navidad! Vengo ya.